El ex candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Sabinader, manifestó este martes que pese a los pronunciamientos de algunos peledeístas y dirigentes de otros partidos a favor de la reelección presidencial, es Danilo Medina quien debe decir si aspirará nuevamente o no. Sin embargo, advierte que su partido se opondrá firmemente a una modificación a la Constitución. Porque eso es una chapucería jurídica en todos sus órdenes. La reelección ha sido aquí siempre muy negativa para la República Dominicana. Nosotros queremos escuchar lo que dice el presidente de la República sobre estas cosas. Cuando el presidente de la República se manifieste, entonces nosotros vamos a hablar. Cuestionado sobre el conflicto entre dominicanos y haitianos en Pedernales, el dirigente de oposiciones respondió que la situación ha sido provocada por la irresponsabilidad del gobierno de aplicar las leyes emigratorias. Pero evidentemente aquí lo que es un desorden emigratorio, aquí no se cumple la ley de migración, y eso es lo que ha provocado todas estas alteraciones al orden en esta parte, especialmente en la frontera. Abordado luego de participar en el matutino hoy mismo sobre quién será el candidato presidencial del PRM para las elecciones del 2020, Abinader expresó que esa es una decisión del pueblo y de la base de su partido. Eso lo diré el pueblo, y lo diré el pueblo y la base del PRM. Muchas gracias. Por otro lado, Luis Abinader reiteró que este 18 el PRM realizará una convención en orden y que será una fiesta democrática no solo para el partido, sino para la población en general. Rosalba Escalante, EN Televisión.